A veces me pongo a pensar en que mi Navidad en Cuba no tenía tantas luces. No lo creas, la mía tampoco. Ver una ciudad tan arreglada para una fecha como esta no es lo común en Cuba y por eso me entristece. Hoy te invito a que a través de los ojos de dos cubanos visualices esta hermosa Navidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Dani Like. El día de hoy estamos en la Puerta del Sol, un lugar maravilloso y que siempre ha sido el lugar ideal para pasar estas Navidades. El día de hoy vengo a reaccionar a la Navidad con un pequeño amigo, un gran cubano que según ustedes ya conocen porque lo han visto en mi canal. Pero hace muchos, muchos meses que él por supuesto no había podido venir a España y escogió la fecha ideal para venir a visitar este hermoso lugar. Que no solo vamos a visitar este lugar, sino muchos otros lugares interesantes y por supuesto algunas otras tradiciones que realizan los españoles cuando llegan estas fechas tan emblemáticas. Así que sígueme. Y el día de hoy es martes y miren la cantidad de gente que hay en Madrid. Pero hoy vamos a darle la bienvenida a esta persona tan especial a este cubano que decidió cruzar kilómetros, cruzar millas, países para llegar hasta aquí, hasta Madrid. Y tenemos a Divo, nuevamente te damos la bienvenida a este canal. Y bueno, estás en uno de los árboles de Navidad más grandes de Madrid que tiene 35 metros y es luminoso, lo que por supuesto todavía es de día y por eso no hemos visto las luces. Pero bueno, ¿qué te ha parecido este tamaño, ver algo tan grande, tanta gente hoy, martes? El arbolito es súper grande, es un árbol que denota en la ciudad, tú vienes caminando de cualquier a las calles, lo ves y todo el mundo viene, sentía sus fotos y demás y demás. Y está súper bien, está súper lindo y es algo impresionante. Ya que por ejemplo en Cuba no lo tenemos así, no se ve, no se ve. No se ve. A ver, nosotros estábamos acostumbrados en que en nuestros hogares el que podía, por supuesto, porque los árbolitos de Navidad eran un poco caros en Cuba, teníamos uno pequeño en casa, lo adornábamos y tal, pero ahora ver uno tan grande y en medio de la ciudad es impresionante. Y no, y decirte un mito, que algo me contaron es que hay un mito que dice que una ardilla puede cruzar la península ibérica de árbol en árbol y que hoy en este año en Madrid dice que han puesto muchísimos árboles, dice que hay uno también en Casacampo, también vamos a ver el de la Plaza España y bueno, en muchos lugares y como pudimos ver en la Gran Vía también hay uno, así que seguro que si la ardilla empieza cruzando, cruzando, se los va a encontrar. Pero para mí es muy impresionante también estar aquí contigo porque yo siempre había visto la Puerta del Sol en reconstrucción y ahora esta parte de aquí ya la podemos ver ya fuera de reconstrucción, que ya la abrieron y tal, y para mí es muy bonito, yo también es mi primera Navidad aquí en España y es impresionante. Yo no había compartido todavía un video porque quería hacerlo como con alguien más, con alguien que pudiera contar sus experiencias, lo que va a pasar, pero bueno, aparte de lo que hemos estado haciendo, vámonos para otros lugares para que también puedas ver. Vale, síguenos. Con estos hermosos adornos nos sentíamos acogidos en estas fiestas navideñas, que aunque son muy tradicionales en este país, para nosotros no lo son tanto. Ver tantas cosas lindas nos llenaban de felicidad, pero a la vez de tristeza por no poder llevar un poquito de todo esto a muchos niños cubanos. Nos hemos trasladado y estamos aquí en Plaza España. Vamos a pasar por uno de los mercadillos que la gente más visita, que nosotros en Cuba no estábamos acostumbrados a ver mercados de este tipo porque en verdad no existían. Entonces quiero que pruebes una de las cosas más emblemáticas que siempre va a haber en Navidad, dependiendo del clima y tal, las personas lo prueben, que son los churros con chocolate, que yo creo que te van a gustar porque si te comía los de Cuba, los de aquí te van a encantar. Pues bueno, vamos a empezar con esta visita. Por supuesto, él nos va a contar todas sus impresiones. Yo voy a contarles las mías y lo que nos ha parecido la Navidad en España. Estando en este hermoso lugar y después de haber atravesado tantas calles iluminadas, visitar el mercadillo de Plaza España fue nuestra mejor decisión. Tomamos unos deliciosos churros con chocolates por la famosa Chocolatería San Ginés, que es un clásico infalible. Bueno, y ya aquí tenemos el chocolate. Divo, aparece, bueno, aquí tenemos el chocolate y los churros, son seis churros. Nos dijeron que son seis churros, pero vamos a ver el tamaño, qué tan grande son. ¿Y cuánto nos costó esto? ¿Cuánto costó esto? Cinco euros. Cinco euros con algo, cinco sesenta, precisamente. Este es el tamaño que tienen y lo vamos a probar. Pero esta es una tradición de comer churros y más en esta churrería que está muy, muy buena. Bueno, es la fama que tienen. Vamos a ver si la fama también corresponde con la calidad. Así que vamos a probar con chocolate. ¿Qué tiendes con chocolate? Tiene un rico, pero bueno. Hazle todo así decirlo. Bueno, y hay que decir que digo que ya lo he probado bastante para que nos digan. Bueno, pero pruébalo en cámara a ver qué dicen. Vamos a ver qué tal. Muy rico. Muy rico. Del uno al diez, ¿qué número le da? Le doy un nueve. Un nueve, pasa. Un nueve. Bueno, calidad, precio, como lo haya. Está bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, y en este lugar que les estoy grabando Te podías hacer un video de 360 grados Súper genial y totalmente gratis Bueno, digo, y además te tengo aquí en el Plaza España Estamos al frente de un árbol de Navidad Uno de los más grandes, naturales que hay aquí en Madrid Mira, 19 metros, todavía no está iluminado, ¿no? Pero mira lo hermoso que está, ¿qué te pareció? Bueno, me gustó y lo más extraño es verlo, es decir, verlo natural Natural, sí Han sido artificiales, creados y demás, pero este es natural Bueno, ya Daniel les mostrará más adelante las imágenes Pero sí, sí, ya súper lindo, súper decorado, súper único y nada Yo les digo a ustedes, y como yo les digo, les recomendamos Plaza España No solo por el mercadillo, sino que también tienen una pista para patinar Que está muy guay, que ahora vamos para allá Y también que tienen muchos lugares que te venden joyas Te venden prendas, te venden también comida Te venden de todo, de todo un poco Así que vengan acá a Plaza España, está muy cerca Al del centro de Madrid, así que mira, no te lo pierdas Que esto promete Aquí les muestro un poco de la iluminación del lugar Y qué hermoso se veía así de lejos el árbol Bueno, este es nuestro antes de patinar Estamos completos, no nos falta nada Vamos a ver si no se cae Quién es quien más se cae, quién es quien más sufre Hemos visto a cada gente dándose unas palizas Uff, bueno, pero nada, nosotros somos pros No, no, a ver, no me creo la profesional ni nada de esto Pero a ver, yo pienso, vamos a ver, que no me tenga más suerte y no me pase Pero es mi primera vez patinando Y la tuya, ¿no? Obvio, yo nunca he patinado Unos cubanitos de estos que están acostumbrados a un clima tropical Y ahora que tú los metes en el frío Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, ya veremos Aquí podemos ver cómo una oveja iba directo al matadero Ya ustedes verán Ahora hemos lleno este numerito y casi estamos a entrar a la pista Mírenme, ya tengo los patines puestos Y bueno, ya vamos a empezar con la experiencia Ya les contaré cómo nos va todo Pero por ahora tengo mucho miedo porque es difícil Esto fue cuando salí Y de verdad que yo no sabía qué iba a hacer de mí Porque lo encontré tan difícil Luego le fui tomando la vuelta Pero de verdad, hay que ir preparado Porque para mí fue sorprendente Pensé que iba a ser más fácil de lo que se veía Pero no, no, es difícil Aquí tenemos a Divo que no puede ni con su vida Dime, ¿ha sido más difícil de lo que tú pensabas? Sí, está, está, está ¡Es súper difícil! Y esto es media hora Y yo creo que vamos por diez minutos Y nos estamos cansando Que tú vas a bailar Bueno, Divo, cuéntanos ¿Qué tal te ha parecido la experiencia De tu primera vez patinar aquí en España? Bueno, puedo decirle que soy todo un profesional Sin haber nunca patinado Soy todo un profesional Nada más me caí tres veces Así que normalmente la estadística dice Que te caes más de quince veces la primera vez Pero yo solamente me caí tres veces Nada, es una experiencia única Y cuidado Hay que repetir mucho la experiencia Tú sabes, para coger práctica Pero imagínate Yo ni siquiera nunca había montado patines Y me gustó, me encantó Entonces ¿De el uno al diez? ¿Qué nota le da? Diez Entonces es un dinero bien invertido Sí, no, ni a nivel económico Por supuesto Además es una experiencia nueva Tú sabes Eso nunca se ha hecho Y me encantó Así que se los recomiendo Vengan Y pasenla súper bien Disfruten del hielo Aprendan a caminar sobre el hielo Y les invito Estamos ya en nuestro último destino Pero no por ser nuestro último destino Es el último Sino que estamos en Mágicas Navidades Precisamente en el recinto ferial De Torrejón Dardos Y bueno, venimos ahora A ver cómo reacciona Divo Pero bueno, ya por lo que has visto Yo sé que le ha encantado muchísimo Espero que ustedes también puedan disfrutar Con nosotros esta visita Y que bueno Saber decirte algo De diciembre Aquí en este mismo lugar Se harán las 12 campanadas Por el canal de Mediacer Que es algo interesante Porque es primera vez Que ocurre aquí En el recinto ferial De Torrejón Dardos Entonces, ¿qué te parece? Miren el espectáculo Que tenemos atrás Es bonito Es bonito Es lindo Y entonces Es increíble Bueno, son pequeños detalles Pero que ayudan a pasar Navidad mejor Este es un lugar Precisamente muy visitado Estamos en Navidad Pero no solo eso Sino que estamos entre semanas Y vemos esto que está repleto Porque el problema Es que puedes encontrar Ofertas de muchos tipos Hay festivales También hay mucha comida Puedes pasear Y lo que más me llama la atención Son las luces Pues cuando tú miras Y ves la diferencia en Cuba Que todo eran apagones Y ver aquí tantas luces Como que te emociona Al ver tantas cosas bonitas Que son Como pequeñas cosas Que hacen la diferencia Y es que Navidad en España Es totalmente diferente A lo que nosotros Pudimos ver en Cuba Cada persona Lo lleva en el corazón Cada persona Lo celebra a su forma Y bueno Estamos aquí ahora Celerando la Navidad El espectáculo De la Puerta Mágica Es algo que no te puedes perder Como al ritmo de la música Iban las luces Para mí fue fenomenal Y les voy a compartir Un pequeño pedacito Para que puedan ver Lo hermoso Que era el show Este mismo lugar Por primera vez Estaba celebrando El Festival de Hielo Del 2022 Y era muy interesante Lo que sí Para poder entrar al lugar Lo decía muy bien Las instrucciones Había que ir Bien abrigado Pero había muchísima cola Para poder entrar Aquí Les dejo un poco de información Por si les interesa Entonces Para mí No pude entrar Porque de verdad Iba con un poco De prisa Pero para la próxima Es un lugar Que visitaré Bueno ahora El mismo audio Les puede contar Estamos pasando Por un camino Que es como tipo Sí, medio angelical Donde están como Los reyes magos Y tal Entonces En cada una de estas calles Podemos encontrar Como pequeños mercadillos Como vimos En la Plaza España Donde te venden De todo Y para los niños Y para las personas adultas Hay muchísima diversión Porque hay diferentes Equipos ¿No? Donde te Por cierto Dinero y tal Entonces tú puedes Tomar uno de ellos Y dar vueltas Y te diviertes muchísimo Es de verdad emocionante Lo que hoy Nos ha cogido Una temperatura Tú no es súper frío Pues sí Hay mucho frío Pero bueno El ambiente Y demás Te calienta Porque la pasamos súper bien Ahora Un detalle Que nos encontramos Fue el show De la puerta mágica Algo el súper lindo Donde nada Hacen una especie De show Con las luces Si no lo han visto Ven Y vas a ver Acúdico Realmente lo he visto Es totalmente gratis A ver Tú pagas la entrada Como tal Para entrar A navidades mágicas Y ya eso está incluido Lo que es En ciertos horarios No es a toda hora Pero es muy muy bonito Aquí ahí puedes encontrar De todo Yo no pensé Yo había venido Pero le di la vuelta Muy rápido Y entonces quería ver La reacción Le digo Y a él le ha encantado Porque a ver En Cuba Nosotros no vemos esto Ni jugando Esto es emocionante Para mí Yo creo que Si tienes la oportunidad Y puedes venir Pues ven yo Porque en verdad Es algo que A mí me ha encantado Así que bueno Esto somos cubanos Reaccionando aquí A España Espero que les guste Yo estoy como un poco Acatarrada Parece que el frío Ya está llegando A mi sistema Pero bueno Vamos a ver Hay frío Hay frío Bueno digo Dime Que te ha parecido A la comida Como la ves La comida Se ve deliciosa Ha sido lo mejor De la noche No Mentira Es parte Para complementar La noche Pero se ve muy rica Muy deliciosa Les repito Vengan Y que pediste A ver Que pediste Para que la gente Sepa Bueno Aquí pedí Unas costillas Para compartir Así se llama Y tiene papas Y dos coca-cola Todo rico Todo rico ¿Cuánto te salió? 23 euros 23 euros 23 euros Está bien Pero bueno La comida Vamos a probarla Vamos a probarla A ver Dime que tal Dale Pruebala Bueno Aquí empezamos Deliciosa Están hechas A la parrilla A la parrilla El carbón ¿Qué tú piensas Tantos cubanos Que no pueden comer Carne de cerdo? Es una lástima Pero Un momento Vaya Que sí Vamos a poder comer Así que Nada Pronto Pronto Esperemos Que la situación Mejore Que todo Mejore En Cuba Que las personas Puedan disfrutar De algo así Similar Normal Sabemos que tú Tienes a tu mamá En Cuba ¿Cómo está el precio De la carne de cerdo Ahora en Cuba? Realmente no sé Pero está excesivamente caro Casi que te cubre La mitad de tu salario Es complicado Y entonces Las personas A veces No se pueden dar el lujo De comerse algo de cerdo ¿Ves? Así mismo es Bueno Vamos a aprovechar Nunca pensé Que iba a vivir esto Siempre soñaba Con que Esto Solo era artificial Y que nada de eso existía Porque vivía En una simple burbuja El día de hoy Ya veo que es real Que existen estos lugares Que hay mercados Que hay ofertas Que me puedo encontrar Con juguetes Que de niña soñé Y que ahora Los puedo ver Con mis propios ojos Bueno Con mucho frío Despedimos el video Diciéndote que te suscribas Al canal Que por favor Le des like al video Y que también me digas Que es lo que más te ha impresionado Que es lo que más te ha gustado De este video Ah Y algo muy importante Si de verdad has llegado Hasta el final del video Me gustaría que en los comentarios Me dejaras corazones verdes Así sé Que he visto el video Y que llegaste hasta el final Y bueno Digo Danos unas últimas palabras Bueno no Solo quiero invitarles A que vengan y pasen Estas lindas navidades En estos lugares Que hemos visitado hoy Que solo son parte Pero Hay mucho más Hay mucho más Y vengan Vengan y pásenla bien La van a pasar bien En familia Solos En pareja Como sea Así que Les invito ¿Vale? Así que también Como dice él No olvides suscribirte al canal También te voy a dejar Mis redes sociales Porque en Instagram También dejo mucho contenido En TikTok Y sé que lo vamos a pasar Súper bien Así que por favor Suscríbete Dame ese like Que me vas a ayudar Un montón Y bueno Y bueno Estos somos cubanos Reaccionando a España Cubanos en Madrid Así que Un beso Y nos vemos En un próximo video Chao Bye